buenas tardes amigos esta tarde les voy a hacer un tutorial de la cumbia camino al desierto espero que les guste y que les ayude así es que vamos a empezar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.